Hola y bienvenidos un día más al canal. Para empezar solo quería deciros que muchas gracias a todos los que me habéis empezado a seguir porque hemos pasado en súper poco tiempo de los 170 seguidores y llevo del canal pues una semana y ya somos esta cantidad. Segundo, os quiero decir que voy sin gafas y sin lentillas, entonces no veo nada, entonces me pongo las gafas y veo, pero sin las gafas no veo mucho, entonces estoy como mirando que a lo mejor no sé dónde miro. Como habréis leído en el título de hoy, voy a hablar sobre mi experiencia en la segunda selectividad, es decir, en la selectividad que hice en septiembre. Para empezar, os tengo que decir que, bueno, para los que me conozcáis, me llamo Alberto Esteban y pues eso, que este año intentaré volver a hacer la selectividad para entrar en la carrera que quiero y que más pronto os diré cuál es y dónde la realizaré la carrera. Entonces, para empezar, tengo que diferenciar que yo he hecho la selectividad dos veces únicamente. La primera vez ya os lo he explicado y la segunda pues la voy a explicar ahora. Entonces, en mi primera vez para la selectividad lo tenéis explicado más o menos en tips para sacar más de un 12 en selectividad, que es lo que yo tengo actualmente, 12,838. Entonces, yo, por ejemplo, también expliqué un poco las notas que saqué en la segunda selectividad, pero no os dije que hice diferente. Entonces, os lo voy a explicar en este vídeo. Yo en la primera selectividad saqué un 11,466. nota que la verdad es bastante baja porque me puse muy nervioso y venía de una media de bachillerato de un 9,01. Entonces, es bastante, bastante mal. Con esto os quiero decir que selectividad ya sabéis que mucha gente os lo dirá, pero es un examen más. Y este año yo creo, creo, no lo sé, no me matéis tampoco por esto, pero yo creo que este año lo van a hacer un poco más fácil. Entonces, será un poco más así que yo le saco una nota. Con esto, ¿qué quiero decir? Que según mi punto de vista van a subir las notas de corte. Así que tendremos que tener un poco más de nota de lo que queremos. Por ejemplo, si yo quiero una universidad que tiene un 12,9, pues tendré que sacar un 13,1 o algo así para ir seguro. Vale, entonces, para empezar eso, las notas de... O sea, yo saqué peor nota en junio de la que me esperaba. Entonces, yo ahí me dije, ¿vale? Entonces, ¿yo ahora qué hago con mi vida? Porque no me da la nota para nada. Bueno, para casi nada me daba. Entonces, dije, ¿qué hago? ¿Vuelvo a hacer selectividad? ¿Me pongo en un ciclo superior? Entonces, decidí hacer ambas cosas. Me puse a hacer un ciclo formativo de grado superior y a la vez, en septiembre, hice la selectividad por si me daba la nota para el año siguiente. Entonces, la volví a repetir y saqué un 12,148. ¿Vale? Os estaréis quedando un poco perdidos, porque os he dicho antes que tenía un 12,838. ¿Vale? Este 12,838 lo tengo gracias al ciclo formativo de grado superior que he hecho en Química Ambiental, que es de un año de duración, y he sacado un 9,438. ¿Vale? Entonces, con esto aclarado, os voy a explicar mi experiencia en mi segunda selectividad. ¿Vale? Yo me apunté la segunda selectividad cuando no quedaba mucho tiempo para apuntarse. O sea, quedaban dos días y dije, venga, va, me voy a apuntar. No os voy a engañar. Yo tenía selectividad en septiembre y la verdad es que no estudié mucho. Lo dejé para el último momento. De ahí el vídeo de estudiar selectividad en dos semanas, porque es lo que le dediqué. Estuve todo el verano sin mirarme nada porque estaba bastante decaído por no haber entrado y porque pensaba que era el único que no iba a entrar a la carrera y todos mis amigos sí. Entonces está un poco de bajón. Pero bueno, es eso. Si no os dan, lo primero que tenéis que pensar es tranquilidad. Hay más vías. ¿Vale? Entonces, pensáis eso y os saldrá bien. Vale, yo hice otra vez la selectividad y pues empecé a estudiarla con dos semanas de antelación. Me hizo unos horarios bastante estrictos y estudiaba muchísimo. No os voy a engañar. Pero estudiaba mucho, mucho, mucho. Que es lo que voy a empezar a hacer estas semanas. Entonces, yo empecé estas semanas a estudiar un montón y haré algún study with me y cosas así. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Pues que me pilló el toro, como se dice, el toro por la culata o algo así. Que no me acuerdo si se decía así. Entonces yo estaba bastante desesperado y digo, no me va a dar la nota. Porque yo me presenté a la fase general y a la fase específica. Entonces, madre mía, qué lío me he metido. Pero bueno, al final salió todo bien. ¿Qué pasó? Pues que tuve la presión encima de intentar sacar una nota. A ver, al final no conseguí sacar la nota que quería, evidentemente. Pero sí que subí bastante la media. Pasé de un 11.466 a un 12.146. Que es mucho, la verdad, de diferencia. Entonces, os voy a explicar las notas que saqué y cómo me preparé más o menos cada examen, ¿vale? Yo en catalán me lo preparé igual que en junio. Es que catalán y castellano yo, mal. Los llevaba mal. Porque es que hay preguntas que no me cuadran. Entonces yo de letras no soy mucho. Y en ambos exámenes saqué 7. En septiembre. Bueno, 6 y medio, 7. Entonces me fueron bastante mal. Luego, historia, como ya os he explicado en el otro vídeo, también me la estudié bastante memorizando. Yo lo que hice fue grabarme unos audios con toda la teoría y la iba recitando. Entonces luego, cuando me aburría, no tenía cosas que hacer o no sabía qué hacer, me ponía los auriculares y me ponía a escuchar historias. Es un poco friki, sí, pero genial, va genial. Saqué un 10 en historia de selectividad en septiembre. Entonces, ya os recomiendo yo eso. Luego, lo de los post-its, que ya os lo dije en el otro vídeo, poner aquí número, o sea, poner aquí palabras clave, también lo hice. Entonces, de historia, pues no cambié mucho mi forma de estudiar porque venía de junio un 9 y a septiembre ya sacó un 10. Entonces es cuestión de estudiar mucho memorizando y hacer algún examen para ver más o menos cómo vamos. Luego, en matemáticas, yo hice las matemáticas de social y lo que hice fue examen, 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 examen. Solo hice exámenes y al final la acabé sacando un 9,50. Entonces, si yo quisiese, por lo que fuese, estudiar una carrera de ciencias sociales, mi nota de acceso sería un 13.038. Vale, entonces, cuando ya tenemos estas asignaturas, ¿qué nos falta? Inglés. Inglés yo la verdad que no le dediqué mucho tiempo, pero estaba con mucho miedo porque yo en junio la cagué, pero lo más. Entonces, saqué un 5,50 en junio. Me puse súper nervioso. Eso es lo que tenéis que controlar. Me puse muy nervioso, me temblaba todo el cuerpo y dije, vale, ya está, suspendo. Salí del examen pensando que iba a sacar un 0, un 3, gracias al writing. Al final, la que había sacado un 5,50 no sé de dónde, la verdad. Bueno, supongo que el writing me puso toda la puntuación o las de tipo test, pues rasqué algo. Pero la verdad que en septiembre me la preparé, tipo hice bastantes exámenes, me estudié bastante las estructuras de los writings y al final la quedé sacando 8,50. Así que es eso. No es que no tenga nivel de inglés. No, es que los nervios te juegan malas pasadas. Entonces es lo que tenéis que intentar controlar, los nervios. Eso es lo fundamental. Y si controláis eso ya, ya está. Ya está, la selectividad la tenéis hecha. Vale, luego os voy a explicar las específicas. Por ejemplo, yo biología, primero lo que hice fue estudiarme todo el temario en dos semanas todo esto. Pero vamos, intenso de estudio. Me estudié todo el temario y luego hice exámenes y exámenes, 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 pum. Y ya está. Estos dos semanas, ¿eh? La primera semana todo el temario y la segunda semana ya solo exámenes. Y luego también empecé con química. Química hice lo mismo. Estudiar toda la teoría más o menos y mirarme ejercicios resueltos y luego ya ir haciendo ejercicios. Sí que corregí en septiembre que me estudié los problemas experimentales bastante mejor, pero no del todo bien porque me daba un poco de pereza. Y eso es lo que fallé en septiembre. Así que los problemas experimentales tenerlos mucho en consideración. Solo que este año, como va a ser un poco más flexible y tendréis tipo, por ejemplo, en Cataluña, tenéis siete preguntas en total de química y podéis elegir cuatro. Entonces yo eso lo veo perfecto. Así que ya os diré cómo me va el examen y todo. Y pues eso. Os haré también un vídeo sobre mi reacción a las notas de selectividad. Pero vamos, que reaccionaré a biología y química solo. Y vamos, que a lo mejor saco peor nota de las que ya tengo, que tengo dos ochos y medios. Vale, entonces, con todo esto que os quiero decir. La principal conclusión es que los nervios los tenemos que llevar bien controlados. Luego, dormir. Tenemos que dormir mucho. Esto yo en la segunda selectividad lo hice porque no estaba nada nervioso. Pero la primera de los nervios es que el día de antes lo pasé fatal y no dormí nada bien. Y ya pues entonces ya te trastoca todo el día. Luego, tenemos que dar lo máximo de nosotros. Yo esas dos semanas que estuve estudiando, estuve estudiando y solo estudiando. Entonces, os recomiendo que hagáis lo máximo posible para sacar la mejor nota que podáis. Y que sepáis que si luego no la sacáis, no es porque no habéis querido ni porque no os habéis esforzado. Sino simplemente porque os ha salido mal o no os ha salido como esperabais. Entonces, no tenéis la culpa de nada. Y eso es lo que me pasó a mí en junio. Entonces, por eso no me sentí tampoco tan culpable. Pues eso. Es las principales conclusiones que extraigo. Que los nervios no os van a llevar a ningún lado y no vale la pena ponerse nervioso. Y si os ponéis nerviosos no pasa nada. Hay muchas otras vías para acceder si no os da la nota. Y si los nervios los podéis controlar un poco, pues ya está. Mira, os tomáis una tila, valeriana, todo eso. Genial. Yo me tomé valerianas así. Así que, bueno. Eso es lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Y eso. Que espero que os haya gustado. Si es así, no dudéis en suscribiros. Si es que no lo estáis, que yo supongo que sí. Darle a like y pues compartir con la gente que creáis que le puede servir. Y pues nada, espero que os vaya súper bien en la selectividad y que entréis donde queráis. Y si no es así, no pasa nada. A la siguiente lo conseguís. Nos vemos en el siguiente vídeo.